Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a mi videocolumna del día de hoy. Muchas gracias por verme y escucharme. Mi nombre es Jorge Medina. Esta es nuestra videocolumna Emprende y Aprende. Y pues bueno, vamos a hablar sobre la tasa de interés, pero antes, como cada semana les voy a leer una frase que dice lo siguiente. La imaginación es como un rompecabezas. Las ideas son las piezas y en algún momento todas ellas embonarán una con otra. Tú imagina, genera ideas, apúntalas y en algún momento una con otra van a ir embonando. Pues como cada semana voy a leer la cotización de las principales criptomonedas. Esta semana les fue bien. El Bitcoin subió a $10,817 dólares. El Ethereum subió a $380.09 dólares. El Ripple subió a $25.16 dólares. Y el Pax Gold subió a $1,963.53 dólares. Las dos monedas que perdieron en esta semana son Litecoin bajó a $48.20 dólares y Digix Gold bajó a $64.18 dólares. Creo que ambas se van a recuperar esta semana. Las criptomonedas estuvieron a la alza y yo creo que van a terminar el día de hoy yendo a la alza. Su decremento fue muy poco. Muy bien. Pues bueno, tienes que creer que es momento de invertir, de crear un negocio. ¿Por qué? Porque la tasa de interés está sumamente baja. Los bancos centrales de todo el mundo han bajado la tasa de interés y esto hace muy atractivo la inversión porque los grandes inversionistas ahorita, pues bueno, están asustados, ¿no? ¿Qué genera que la tasa de interés esté baja? Yo como siempre veo las cosas positivas. Hay que ver las cosas positivas en lugar de ofuscarse o en lugar de asustarse por la situación económica que la verdad es que sí es grave. Hay que ver la oportunidad. Muchos de los inversionistas, de los grandes inversionistas están guardando su dinero en activos de resguardo. Ya habíamos hablado de eso. Están comprando propiedades o están comprando oro, ¿no? De hecho Estados Unidos tiene un problema enorme por la gran cantidad de oro que se ha comprado, adicional a las bajas de interés. Esto hace que todos los indicadores económicos se muevan. Pero bueno, todos los bancos centrales están optando por bajar sus tasas de interés. Entonces esto propicia algunas cosas que benefician el colocar nuevos negocios. Por ejemplo, la primera, los grandes inversionistas no van a ir a invertir precisamente porque las tasas de interés están muy bajas. Como grandes inversionistas no van a colocar su dinero ahí. Están colocándolo en activos de resguardo como oro y como propiedades. Entonces van a abrir pocos negocios. Ustedes van a ver surgimiento de... van a ver pocos surgimientos de nuevas franquicias, nuevas sucursales. Esto nos hace que tengamos la segunda oportunidad. La segunda oportunidad es que va a haber un incremento programado del consumo. Las ventas van subiendo poco a poco porque es más barato. Precisamente los bancos centrales bajan la tasa de interés para que el consumo se promueva, ¿no? Para que la gente gaste más. Entonces poco a poco van a ir viendo un incremento en las ventas de su nuevo negocio. Es una oportunidad porque va a haber un repunte en el siguiente año de la economía. Entonces es momento de ir planeando un negocio. Otra de las... de los... de los... de lo que pregonan porque se... este... baje la tasa de interés es porque pedir prestado es muy barato. Esto sucede con los créditos bancarios. Se están colocando créditos sumamente baratos. Entonces es momento de invertir, amigos. Es momento de poner un negocio. ¿Cómo andan las tasas de interés en el mundo? En el mundo andan de la siguiente forma. Por ejemplo, en Estados Unidos, que ha sido el mayor referente sobre el decremento de las tasas de interés, a mediados del año dos mil dieciocho, la tasa de interés andaba en un dos punto veinticinco por ciento. Y hoy en día cerró en punto veinticinco por ciento. Imagínense el decremento que ha tenido en no más de un año y medio la tasa de interés de Estados Unidos. Por ejemplo, ya se veía venir una crisis, ya desde el dos mil dieciocho se venía a venir una crisis. Tanto es así que en Europa llevan ya casi tres años con la tasa de interés en cero. Tasa de interés en cero. Inclusive en algunos países europeos se ha visto una tasa de interés negativa. Pero la tasa de interés en cero desde hace ya casi tres años. Esto pues muestra que las ganas de incentivar el consumo, las ganas de que se gaste, pues son muchas porque la tasa de interés es sumamente baja en Europa. Por ejemplo, en Rusia. En Rusia traían para mediados del dos mil dieciocho una tasa de interés para promover la inversión de diez por ciento. Hoy Rusia oferta una tasa de interés del cuatro punto veinticinco por ciento. Bajó del diez por ciento al cuatro punto veinticinco y se escucha que va pues para más abajo. Para el caso de México traíamos una tasa de interés del cuatro punto cinco por ciento y ahorita la podemos encontrar en el dos punto veinticinco por ciento. Ha decrementado mucho la tasa de interés en en México, ¿no? Igual como cualquier política monetaria, la opción es bajar las tasas de interés para promover y estimular el consumo. Pues muy bien, amigos emprendedores, emprendan y aprendan considerando estas recomendaciones. Es momento de poner un negocio, contraten deuda barata porque el interés está muy muy barato y traten de promover y de crecer en estos momentos porque el siguiente año avizora. Si bien se prevé que la crisis va a durar hasta finales del dos mil veintitrés, pero sí va a haber un repunte en el consumo a lo largo de los siguientes dos años. Muy bien, pues muchas gracias. Mi nombre es Jorge Medina. Gracias por verme y escucharme. Les recomiendo que se inscriban, se suscriban a mi canal de YouTube Fintech and Wine, a mi cuenta de Instagram Fintech and Wine y a mi cuenta de Facebook Fintech and Wine. Muy bien, muchas gracias. Esto fue Emprende y Aprende. Hasta la siguiente semana. Muchas gracias. Gracias.